Un intruso pagará el precio más alto. Sí, el precio más alto. Yeah, I'm looking for new guy. Yeah. Looking for new guy. Una historia atrapante. A veces, el mal está en nuestra propia casa. Te ves muy hermosa. Una producción que sorprenderá a todos. No me tienes, nunca me tuviste. ¡Eres mi esposa! Ella solo quiere proteger a su hijo. Somos dos indios encerrados que escaparán del castillo de las caras pálidas, ¿de acuerdo? Nos van a atrapar, siempre nos encuentran. Querida familia Kalele, ella es mi hermosa esposa Nefes. Va a conocer a un hombre que cambiará su vida. Es un placer conocerte. ¿Qué te pasó? Emocionante, valiente, con... Presenta la fórmula antiedad más innovadora de los últimos años con colágeno encapsulado. Actúa en profundidad, liberando ingredientes activos donde la piel más lo necesita. Aumenta la producción de colágeno y de ácido hialurónico. Día tras día, la piel aumenta su elasticidad y se reducen las arrugas. Una innovación de Cicatricure que cambiará visiblemente tu piel. Hoy a la noche, vacaciones a lo argento. ¿A dónde lo vas a llevar, papucho? A Mar de las Pompas. ¡Qué puta cana! Esa es la opción A. Andáte en la opción Z, a Mar de las Pompas. Mar de las Pompas. Es acá en Argentina. A mí no me gusta ir afuera. A mí me gusta vacacionar acá, en nuestro país. Ya preparamos la ropa para ir a Mar de las Trompas. Hoy, casados con hijos, a las ocho de la noche, por TNF. Clavos en la cabeza. Masazo en la rodilla. Nudos en la espalda. Todos los dolores desaparecen. Cuando aparece Geniol, sus comprimidos de liberación inmediata liberan la máxima concentración de paracetamol para un alivio rápido y fuerte. Con Geniol, el dolor desaparece en 3, 2, 1. Llegó a McDonald's la doble Big Mac Bacon. Más sabor, más pan. Cuando preparamos lo que nos gusta, todo toma otro sabor. Como preparar TNF para refrescar todos los momentos en familia, con su delicioso sabor a frutas. Cambia el sabor de tus días preparando TNF. Que te amas a un precio que te conviene. Vimo Ibiza te traen un verano recargado. Durante todo enero pagando con QR con Vimo, tenés mil pesos de reintegro en Action Energy y 5% de descuento todos los días. Así que decilo al playero, pago con Vimo y empezá a ahorrar. Vimo, una billetera, todos tus descuentos. Este verano queremos que todos puedan disfrutar del sol. Por eso, Vagovit Solar te trae el nuevo protector con acelerador de bronceado con hasta un 40% de descuento. Su fórmula contiene un complejo que activa el bronceado logrando un 44% más intensidad de color. Escribinos a tu piel en línea y pedí el descuento para canjear en tu farmacia. Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis. Cinco años pasaron sin que toque una raqueta. Pero Infiltrex me dio la seguridad para animarme y volver a jugar. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con la ayuda de Infiltrex, volví a moverme. Nuevo Infiltrex, volví a moverte. Gargaletas, caramelos para el dolor de garganta. Antisépticos y analgésicos. Específicos para boca y garganta. Y vienen en caramelos. Gargaletas. Pregúntele a su farmacéutico. Gargaletas, caramelos para el dolor de garganta. Nuestras vaginas tienen mucho para decir. Todas tenemos rutinas que nos hacen bien. Pero tu vulva y tu vagina, ¿qué lugar ocupan? Laboratorio Elea desarrolló Evagina. Su primera línea de cuidado específico para tu zona vulvo vaginal. Un jabón líquido que limpia e hidrata en profundidad. Y un gel lubricante con ácido hialurónico. Para dejar atrás la sequedad vaginal y aumentar la firmeza y la elasticidad. Evagina es una nueva línea de cuidado pensada para nosotras. Y nuestras vaginas. Nuevo Evagina. Animate. ¿Qué te hace a vos ser único? Tus células. Millones de ellas. Centrum tiene fórmulas especializadas para hombres y mujeres con vitaminas y minerales para las células que conforman tu cuerpo. Ayudándote a reflejar una piel nutrida, a mantener tu energía y a mejorar tus defensas con vitaminas C y antioxidantes. Vuelve Centrum. El multivitamínico número uno en ventas en el mundo. Cuando tu rostro tiene manchas oscuras, todos parecen notarlo. Ahora lo podés cambiar. Nuevo Cicatricure Serum Aclarante VITSE. Con 10% de tecnología Nano VITSE que potencia la acción antioxidante de la vitamina C llegando a las capas más profundas de la piel. Aclara manchas y unifica el tono en 7 días. Tu piel se ilumina y vos también. Con el nuevo Serum Aclarante VITSE. ¿Necesitas un mango para comprarte algo? ¡No esperes más! Pedí un préstamo mango 100% online fácil y rápido. Ingresé en holamango.com o llamé al 0800-112-6200 y tené la plata en tu cuenta en el día. holamango.com Plata para lo que quieras. Llegaron los piojos. Y para exterminarlos, llega la nueva tecnología de No Pusil. Nuevo No Pusil Touch. Un arma letal. Para exterminar piojos en 54 segundos. Innovador aerosol por contacto. Tecnología antiadherente de liendres. Y 100% de efectividad. Nuevo No Pusil Touch. El No Pusil del futuro. En todas las farmacias del país. Es muy común que las personas que presentan sensibilidad dental también tengan algún problema en las encías. Estas dos condiciones, si no se las resuelven en el tiempo, pueden empeorar. Yo recomiendo a mis pacientes Sensoides Sensibilidad Encías. Es una crema de doble acción que permite aliviar la sensibilidad dental y mantener la salud de las encías. Sensodine. La marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Otra vez acá, recién te fuiste. ¿No dejé por acá la cajita de Tafirol? ¿No era para mí esto? No, lo que pasa es que a mí los viajes en el tiempo me matan. Lo que te mata es que estás viejito. ¿Qué dijiste? No, que te tomes un Tafirol que te alivia todos los dolores rapidísimos. Ojo, pibe. Buen viaje. ¿Te pasó de sentir pesadez, hinchazón y hormigueo en las piernas? De mirarte y decir, uy, ¿cuándo aparecieron estas varices y arañitas? Mi médico me explicó que las venas tienen válvulas que cuando no cierran bien hacen que la sangre se estanque. Me dijo que tome CDP Flevo y a circular. Sus comprimidos masticables con acción flebotónica y antiinflamatoria le devuelven la correcta circulación a las venas en solo 8 semanas. Recuperá la salud de tus piernas con CDP Flevo. Este domingo en MasterChef Celebrity. Esperamos no encontrar ninguna sorpresa. Gala de eliminación. Don Erigoyen y el aplauso nuestro. ¡Gene, la admiro! Noche dulce para algunos. Llegó tu momento. ¿Más nervios todavía? ¿Se puede? Sí. Y noche salada para otros. Gracias, amiga. Me cagaste el postre. Sentimientos encontrados. Emociones encendidas. Un encuentro a pura adrenalina. ¿Quién deberá abandonar la competencia? ¡Vamos, chicos! Un placer. Este domingo, MasterChef Celebrity gana de eliminación con Santiago de Moro a las diez y media de la noche por Tegufe. ¡Largo de aquí! Vi muchas cosas extrañas anoche. Extrañas, tétricas, lúgubres, enfermizas y perversas y... Quiero entrar. Este lunes a la noche, viajamos con toda la alegría por el mundo en vivo. Llegamos a París, la ciudad de las luces. Descubrimos los misterios mejor guardados de sus calles. Visitamos una joyería de chocolate impresionante. Marley, Mierko y Lizzie. Y una nueva escala para seguir con toda la locura y diversión. Este lunes a las nueve y media de la noche. La previa de Por el Mundo. Y a las once y media de la noche. Por el Mundo. Por TNP. Si Vagovit fuera un shampoo, ¿cómo crees que sería? Me cuidaría la piel del cuero cabelludo. Lograría que mi pelo se vea increíble. Tendría los ingredientes naturales más exclusivos. Haría que mi pelo se vea saludable. Con toda la ciencia de un laboratorio como Vagovit. Llegó Vagovit capilar. La primera línea que actúa sobre la piel del cuero cabelludo y el largo del pelo en forma simultánea. Ya eras fanática de Vagovit. Imagínate ahora que me deja el pelo así. Proba el nuevo Vagovit capilar y sorprendete. Este domingo en MasterChef Celebrity. Esperamos no encontrar ninguna sorpresa. Gala de eliminación. Don Erigoyen y el aplauso nuestro. Gracias a usted. Que la admiro. Noche dulce para algunos. Llegó tu momento. Más nervios, ¿lo veías? ¿Puede? Sí. Y noche salada para otros. Gracias amiga, me cag*** en postre. Sentimientos encontrados. Emociones encendidas. Un encuentro a pura adrenalina. ¿Quién deberá abandonar la competencia? ¡Vamos chicos! ¡Un placer! Este domingo. MasterChef Celebrity. Gala de eliminación. Con Santiago de Moro. A las diez y media de la noche. Por TELF. Celebrá los mejores momentos de la vida con la cajita feliz de McDonald's. Viví tus sueños con tus amigos favoritos de las películas de Disney y Pixar. Encontrá un juguete asombroso y disfrutá de las frutas y vegetales de la cajita feliz de McDonald's. ¿Sabías que el cuero cabelludo graso puede producir hasta un gramo de grasa por día? Nuevo Tío Nacho Purificación. Con células madre vegetales. Ideales para pelo mixto a graso. Su fórmula con células madre actúa en el cuero cabelludo ayudando a eliminar las células muertas y a equilibrar el exceso de sebo. Sentí tu pelo fresco y purificado, como recién lavado todo el día. Y para las puntas, un shot nutritivo de jalea real. Nuevo Tío Nacho Purificación. Con células madre. Para un pelo realmente saludable. ¿Qué te hace a vos ser único? Tus células. Millones de ellas. Centrum tiene fórmulas especializadas para hombres y mujeres con vitaminas y minerales para las células que conforman tu cuerpo. Ayudándote a reflejar una piel nutrida, a mantener tu energía y a mejorar tus defensas con vitaminas C y antioxidantes. Vuelve Centrum. El multivitamínico número uno en ventas en el mundo. La mayoría de las mujeres tenemos celulitis. Para quienes buscamos mejorarla, hay un nuevo tratamiento para hacer en casa. Llegó Goicochea Criogel 3D con su innovadora tecnología de criolipólisis. Actúa en la grasa localizada a través del frío. Aplicada con suaves masajes, ayuda a reducir visiblemente la celulitis y deja la piel más lisa en cuatro semanas. Nueva Goicochea Criogel 3D. El poder de la tecnología de criolipólisis. Ahora en casa. Llegaron los piojos y para exterminarlos, llega la nueva tecnología de No Pusid. Nuevo No Pusid Touch. Un arma letal para exterminar piojos en 54 segundos. Innovador aerosol por contacto. Tecnología antiadherente de liendres. Y 100% de efectividad. Nuevo No Pusid Touch. El No Pusid del futuro. En todas las farmacias del país. No Pusid del futuro. Caramelos para el dolor de garganta. Las mujeres avanzamos. Nos las jugamos. Nos superamos día a día. Y una infección vaginal no debería ser un obstáculo en la vida de una mujer. Hoy tenemos una solución completa para tratarla. Novo Lomecambi Pack. Trae un óvulo que actúa por dentro y una crema que alivia por fuera síntomas como picazón, ardor, molestias y cambios en el flujo desde la primera aplicación. Para que nada te detenga. Nuevo Lomecambi Pack. Para las chicas que van de frente. Llegó Ratizalil CBD. La primera crema con canabidiol aprobada en Argentina. Todas las propiedades del canabidiol de alta pureza concentradas en Ratizalil CBD. Llegó un nuevo movimiento y tu cuerpo lo empieza a sentir. Llegó Ratizalil CBD. Encontrarlo en todas las farmacias del país. Cuando tu rostro tiene manchas oscuras, todos parecen notarlo. Ahora lo podés cambiar. Nuevo Cicatricure Serum Aclarante VITSE. Con 10% de tecnología Nano VITSE. Que potencia la acción antioxidante de la vitamina C. Llegando a las capas más profundas de la piel. Aclara manchas y unifica el tono en 7 días. Tu piel se ilumina y vos también. Con el nuevo Serum Aclarante VITSE. ¿Sabías que una mala limpieza de tu protector bucal puede comprometer tu salud? Probá Corega Taps. Que en solo 3 minutos elimina el 99,99% de las bacterias que causan el mal olor. Corega Taps. Es práctico y funciona. Cuando me duele la cabeza. Tafirol. Cuando me duele la muela. Tafirol. Lo que recomiendo para el dolor. Tafirol. Cuando me duele la garganta. Tafirol. Es poder confiar. Tafirol. El analgésico número 1 de Argentina. Es una marca innovadora. ¿Por qué es fuerte contra el dolor? Tafirol. Desde siempre, una respuesta seria al dolor. Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Vimo Ibiza te traen un verano recargado. Durante todo enero pagando con QR con Vimo. Tenés mil pesos de reintegro en Action Energy y 5% de descuento todos los días. Así que decirle al playero, pago con Vimo y empezá a ahorrar. Vimo, una billetera, todos tus descuentos. ¿Te pasó de sentir pesadez, hinchazón y hormigueo en las piernas? De mirarte y decir, uy, ¿cuándo aparecieron estas varices y arañitas? Mi médico me explicó que las venas tienen válvulas que cuando no cierran bien hacen que la sangre se estanque. Me dijo que tome CDP Flevo y a circular. Sus comprimidos masticables con acción flebotónica y antiinflamatoria le devuelven la correcta circulación a las venas en solo 8 semanas. Recuperá la salud de tus piernas con CDP Flevo. Este domingo, tenemos un trato para que la diversión no pare. ¡Pano! ¡Mano! ¡Ahí! ¡Eh! Los jóvenes y la tercera edad juntos. Vivimos momentos de alegría. Último. Tres. Sí, sí. Tres. Tres. Explique, traducile, Bani. El primer número tres. Bani querés venir a conducir. Y emoción. Trato. ¡Va! ¡Va! ¡650.000 pesos para Bani! Este domingo, trato hecho con la conducción de Lizy Tagliani y la participación especial de Moldavsky a las 9 de la noche por Telefe. Deje de llamarme y disfrute sus vacaciones. Y recuerde, quiero ver muchas fotografías cuando vuelva. Yeah, I'm looking for new light. Yeah! I'm looking for new light. ¿Querés conocer más sobre la línea capilar de Vagovit? Subí con nosotras a un mundo de vitamina A e ingredientes naturales. ¿Y vos cuál vas a elegir? Yo elijo tener mi pelo tres veces más nutrido. Yo elijo tener mi color radiante por 45 días. Mis puntas como nuevas en solo dos minutos. Un brillo que nunca antes viste. Con un control total sobre mi pelo. Nuestro pelo soñado se hace realidad con Vagovit Capilar. Proba el nuevo Vagovit Capilar y sorprendete. Hay una voz que te está buscando. Hay una voz que te está llamando. Llega una nueva convocatoria de La Voz Argentina. Corrientes. Salta. Bahía Blanca. Comodoro Rivadavia. Mejcosa. Rosario. Córdoba. Buenos Aires. Escaneá el código QR o entrá a mitelefe.com. Barra convocatorias y enterate cómo participar. La Voz Argentina. Nueva temporada. Muy pronto. Por Telefe. Nuestras vaginas tienen mucho para decir. Todas tenemos rutinas que nos hacen bien. Pero tu vulva y tu vagina, ¿qué lugar ocupan? Laboratorio Elea desarrolló Evagina. Su primera línea de cuidado específico para tu zona, vulvo vaginal. Un jabón líquido que limpia e hidrata en profundidad. Y un gel lubricante con ácido hialurónico. Para dejar atrás la sequedad vaginal y aumentar la firmeza y la elasticidad. Evagina es una nueva línea de cuidado. Pensada para nosotras. Y nuestras vaginas. Nuevo Evagina. Animate. ¿Otra vez acá reciente fuiste? ¿No dije por acá la cajita de Tafirol? ¿No era para mí esto? No, lo que pasa es que a mí los viajes en el tiempo me matan. Lo que te mata es que estás viejito. ¿Qué dijiste? No, que te tomes un Tafirol que te alivia todos los dolores rapidísimos. Ojo, pibe. Buen viaje. Tafirol Plus. Tecnología líquida en cápsulas blandas. Y los fanes del invierno todos con el pecho helado. No tengo el pecho frío, es el aire acondicionado. Me clavo mis videos todo el día conectado. Yo estoy que goteo y voy a estar todo transpirado. Ya veo patiche y fresh, tu verano está acabado, yeah. Seas del team que seas, si tenés conexión total, te damos 10 gigas gratis. Actívalos en la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. ¿Sabías que el cuero cabelludo graso puede producir hasta un gramo de grasa por día? Nuevo Tío Nacho Purificación. Con células madre vegetales. Ideales para pelo mixto a graso. Su fórmula con células madre actúa en el cuero cabelludo ayudando a eliminar las células muertas y a equilibrar el exceso de sebo. Sentí tu pelo fresco y purificado, como recién lavado, todo el día. Y para las puntas, un shot nutritivo de jalea real. Nuevo Tío Nacho Purificación. Con células madre. Para un pelo realmente saludable. Celebra los mejores momentos de la vida con la cajita feliz de McDonald's. Viví tus sueños con tus amigos favoritos de las películas de Disney y Pixar. Encontrá un juguete asombroso y disfruta de las frutas y vegetales de la cajita feliz de McDonald's. Picaduras, quemaduras de sol y sarpullidos se alivian con una caricia de caladril. Su fórmula calma el ardor y la picazón al instante, mientras regenera la piel. Caladril, caricias que alivian a toda la familia. El verano, pide McDonald's. Encontrá promos exclusivas de hasta 50% off y delivery sin cargo en días y productos seleccionados. Detrás de la fiesta del verano, está pedido ya. Las mujeres avanzamos, nos las jugamos, nos superamos día a día. Y una infección vaginal no debería ser un obstáculo en la vida de una mujer. Hoy tenemos una solución completa para tratarla. Nóbulo Mecan Bipac trae un óvulo que actúa por dentro y una crema que alivia por fuera síntomas como picazón, ardor, molestias y cambios en el flujo desde la primera aplicación. Para que nada te detenga. Nóbulo Mecan Bipac, para las chicas que van de frente. Hoy te vamos a contar cuáles son los ingredientes de hepatalgina. ¿Estás listo para aprender? Hepatalgina ayuda al hígado a mejorar la producción de bilis y eso permite que los alimentos no nos caigan pesados. Bien ahí, pero hepatalgina es mucho más que eso. Del alcaucil se obtiene un alcolaturo que actúa como protector del hígado. Y la boldina cumple un rol clave. Junto a la zanahoria y el mentol ayudan al proceso digestivo. Todos ingredientes de origen natural. Con hepatalgina, sentite siempre bien. Es muy común que las personas que presentan sensibilidad dental también tengan algún problema en las encías. Estas dos condiciones, si no se las resuelve en el tiempo, pueden empeorar. Yo recomiendo a mis pacientes Sensoine Sensibilidad Encías. Es una crema de doble acción que permite aliviar la sensibilidad dental y mantener la salud de las encías. Sensoine, la marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Vos te la pasabas hablando de la Evacopa, me dicen. Y sí, es que no la sentís. Literal. La tengo puesta ahora. Créeme, que te va a pasar lo mismo. ¿Sabés lo que es no gastar más en toallitas? Evacopa es otra cosa, man. O sea, de verdad necesito que la use. Vos que me decís todo el tiempo. Hacé esto, hacé aquello. Dame vuela una vez a mí. Animate el cambio con Evacopa. Agua micelar con efecto anti-edad. Nueva agua micelar trifásica. Tres fases que actúan de forma diferente en tu rostro. Las micelas limpian intensamente como un imán. El óleo remueve el maquillaje de larga duración y a prueba de agua. Y su fase con ácido hialurónico hidrata y ayuda a retrasar signos visibles de la edad. Piel fresca y radiante en un minuto con Cicatricure Agua Micelar Trifásica. Clavos en la cabeza. Masazo en la rodilla. Nudos en la espalda. Todos los dolores desaparecen. Cuando aparece Geniol, sus comprimidos de liberación inmediata liberan la máxima concentración de paracetamol para un alivio rápido y fuerte. Con Geniol, el dolor desaparece en 3, 2, 1. Este domingo en Master Chef Celebrity. Esperamos no encontrar ninguna sorpresa. Gala de eliminación. Tori Rigoshan y el aplauso nuestro. Gracias a usted. Geni, la admiro. Noche dulce para algunos. Llegó tu momento. Más nerviosos, ¿lo veías? ¿Puede? Sí. Y noche salada para otros. Gracias amiga, me cagaste en postre. Sentimientos encontrados. Emociones encendidas. Un encuentro a pura adrenalina. ¿Quién deberá abandonar la competencia? ¡Vamos chicos! Un placer. Inge Domingo, Master Chef Celebrity, gala de eliminación con Santiago de Moro, a las diez y media de la noche, por Tengo Fe. Bienvenidos al canal reality. Hola, soy Mitch Hardwell, el creador del reto 1895, creador porque lo vi en la televisión holandesa y le cambié el nombre. ¡Oh! Bueno, podemos vivir con la tubería tapada. No creo que la humedad haga maravillas por sus paredes. Y no es tan tan bien que digamos. Este domingo, tenemos un trato para que la diversión no pare. ¡Vano! ¡Vano! Los jóvenes y las terceras van juntos. Vivimos momentos de alegría. Último. Tres. Sí, sí. Tres. Explique, tradúcile, Vanille. El primer número es tres. ¿Vanille que venir a conducir? ¡Vanille! Y emoción. ¡Vanille! ¡650.000 pesos para Vanille! Este domingo, trato hecho con la conducción de Lizzi Tagliani y la participación especial de Moldavsky. A las nueve de la noche, por Telefe. ¡Vanille! 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 Gracias. Gracias. Una respuesta seria al dolor. Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. ¿Nos oyes una foto? ¡Ay, dale! ¡Esta foto, dale, dale! ¡Ponete un buen filtro! ¡Vamos! No te vayas, no me olvides. El primero de nosotros. Muy pronto, por TNF. ¿Querés conocer más sobre la línea capilar de Vagovit? Subí con nosotras a un mundo de vitamina A e ingredientes naturales. ¿Y vos cuál vas a elegir? Yo elijo tener mi pelo tres veces más nutrido. Yo elijo tener mi color radiante por 45 días. Mis puntas como nuevas en solo dos minutos. Un brillo que nunca antes viste. Con un control total sobre mi pelo. Nuestro pelo soñado se hace realidad con Vagovit Capilar. Proba el nuevo Vagovit Capilar y sorprendete. Celebra los mejores momentos de la vida con la cajita feliz de McDonald's. Viví tus sueños con tus amigos favoritos de las películas de Disney y Pixar. Encontrá un juguete asombroso y disfrutá de las frutas y vegetales de la cajita feliz de McDonald's. ¿Sabías que una mala limpieza de tu protector bucal puede comprometer tu salud? Proba Corega Taps, que en solo 3 minutos elimina el 99,99% de las bacterias que causan el mal olor. Corega Taps. Es práctico y funciona. ¿Sabías que el cuero cabelludo graso puede producir hasta un gramo de grasa por día? Nuevo Tío Nacho Purificación. Con células madre vegetales. Ideales para pelo mixto a graso. Su fórmula con células madre actúa en el cuero cabelludo ayudando a eliminar las células muertas y a equilibrar el exceso de sebo. Sentí tu pelo fresco y purificado, como recién lavado todo el día. Y para las puntas, un shot nutritivo de jalea real. Nuevo Tío Nacho Purificación. Con células madre. Para un pelo realmente saludable. Llegaron los piojos. Y para exterminarlos, llega la nueva tecnología de No Pusid. Nuevo No Pusid Touch. Un arma letal para exterminar piojos en 54 segundos. Innovador aerosol por contacto. Tecnología antiadherente de liendres. Y 100% de efectividad. Nuevo No Pusid Touch. El No Pusid del futuro. En todas las farmacias del país. Soy Marley. Y él es Mirko. Nos hicimos una dupla todoterreno. Casi invencible. Y les queremos presentar nuestro mundo por dentro. Cuando se apagan las cámaras de un estudio. Y arranca la vida real. ¡No quiero! ¿Se apagamos la sirenita un ratito? Me encantaría contarle a Mirko que estoy planeando la llegada de un hermanito. Pero no sé si es el momento. No quiero fotos. La mayoría de las mujeres tenemos celulitis. Para quienes buscamos mejorarla hay un nuevo tratamiento para hacer en casa. Llegó Goicochea Crio Gel 3D con su innovadora tecnología de criolipólisis. Actúa en la grasa localizada a través del frío. Aplicada con suaves masajes ayuda a reducir visiblemente la celulitis y deja la piel más lisa en 4 semanas. Nueva Goicochea Crio Gel 3D. El poder de la tecnología de criolipólisis ahora en casa. Cándida vaginal. Es importante también saber por qué se genera. No, espera, espera, déjame a mí. A ver. El uso de ropa muy ajustada, duchas vaginales, antibióticos. Tenés un 10. El 10 hoy se lo lleva a Vaquer. Nuevo Vaquer Gino. Una cápsula, una dosis, un día. Para terminar con la picazón, irritación y el flujo causado por la cándida vaginal. Nuevo Vaquer Gino. Vimo Ibiza te traen un verano recargado. Durante todo enero pagando con QR con Vimo, tenés mil pesos de reintegro en Action Energy y 5% de descuento todos los días. Así que decíle al playero, pago con Vimo y empezá a ahorrar. Vimo, una billetera, todos tus descuentos. Llegó Ratizalil CBD. La primera crema con cannabidiol aprobada en Argentina. Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza, concentradas en Ratizalil CBD. Llegó un nuevo movimiento y tu cuerpo lo empieza a sentir. Llegó Ratizalil CBD. Encontraron todas las farmacias del país. Aprendí. 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 Aprendí que si siento mi intestino sensible, puedo estar tranquila y no estar pendiente de ir al baño. Ahora tomo. Cuge 5 y encontré una solución. Si sentís inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases. Cuge 5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para cuando tu intestino está sensible. También aprendí que puedo cuidar mi intestino de otras maneras. Empecé a hacer yoga y bajé a un cambio. Clavos en la cabeza. Masazo en la rodilla. Nudos en la espalda. Todos los dolores desaparecen. Cuando aparece Geniol, sus comprimidos de liberación inmediata liberan la máxima concentración de paracetamol para un alivio rápido y fuerte. Con Geniol. El dolor desaparece en 3, 2, 1. Cuando tu rostro tiene manchas oscuras, todos parecen notarlo. Ahora lo podés cambiar. Nuevo Cicatricure Serum Aclarante VITSE. Con 10% de tecnología NanoVITSE. Que potencia la acción antioxidante de la vitamina C, llegando a las capas más profundas de la piel. Aclara manchas y unifica el tono en 7 días. Tu piel se ilumina y vos también. Con el nuevo Serum Aclarante VITSE. Este domingo, los 33, a las 7 y 4 de la tarde, por Telefeo. ¿Quién se escondió detrás de la pared si eras tú? Me alegra que Servicios Sociales no viera esto. Sí, me alegra. ¡Ay, tosiste un poco de pared! ¡Oh! La punta de plástico de la agujeta de Bart. Una madre las reconoce. Bien, no llegará muy lejos sin ella. ¡Bart! ¿Eres tú? ¡No! Una historia... ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Darle todo puede enriquecer su vida. Por favor, Evelyn. Vas a llevarte a esa niña y la llenarás de instructores y luego la meterás en un centro de investigación donde hable de ecuaciones ridículas con una bola de rusos ancianos por el resto de su vida. Este domingo, un don excepcional. A las 5 y 45 de la tarde. Por Tenefe. Clavos en la cabeza. Mazazo en la rodilla. Nudos en la espalda. Todos los dolores desaparecen. Cuando aparece Geniol, sus comprimidos de liberación inmediata liberan la máxima concentración de paracetamol para un alivio rápido y fuerte. Con Geniol, el dolor desaparece en 3, 2, 1. Este lunes en Zuleika. Murjan intentó matar a tu esposa. Necesitas tener mucho cuidado con ella. Su cariño por Yilmaz la ha hecho perder su cordura. Comisario, pregunte quién es el propietario. Tengo derecho a saber quién intentó matar a mi esposa. ¡Espere, señor! ¡No puede entrar! ¡Pártate! ¡Naciré! Soy yo, Fekeli. Zuleika no intentó suicidarse. Tu esposa le disparó. Apuntó al corazón para matarla. ¡No es verdad! Este lunes, Zuleika. Atrapada por una mentira. A las 6 y 45 de la tarde. Por Tenefe. Cuando tu rostro tiene manchas oscuras, todos parecen notarlo. Ahora lo podés cambiar. Nuevo Cicatricure Serum Aclarante VITSE. Con 10% de tecnología NanoVITSE. Que potencia la acción antioxidante de la vitamina C. Llegando a las capas más profundas de la piel. Aclara manchas y unifica el tono en 7 días. Tu piel se ilumina y vos también. Con el nuevo Serum Aclarante VITSE. Llegaron los piojos. Y para exterminarlos, llega la nueva tecnología de No Pucit. Nuevo No Pucit Touch. Un arma letal para exterminar piojos en 54 segundos. Innovador aerosol por contacto. Tecnología antiadherente de liendres. Y 100% de efectividad. Nuevo No Pucit Touch. El No Pucit del futuro. En todas las farmacias del país. Se termina el frío. Es hora de lucir tus pies. ¿Qué pasó con tus uñas? ¿Están gruesas y de otro color? Eso es onicomicosis. Pero no te preocupes. Hay una solución. UNESIA es un tratamiento que ataca el hongo de las uñas desde la primera aplicación. Ayudando a recuperar de manera efectiva la dureza y coloración de la uña. Ahora sí. Uñas como nuevas. UNESIA. EL REPARADOR DE UÑAS Llegó a McDonald's la doble Big Mac Bacon. Más sabor, más fan. No importa dónde juegues. Para el dolor, existe Ultra Vengue. Ultra Vengue tiene doble acción porque tiene lidocaina, que anestesia la zona al contacto, inaproxeno, que alivia el dolor y desinflama los músculos. Ultra Vengue. Donde sea imparable contra el dolor. Oh, abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Picaduras, quemaduras de sol y sarpullidos se alivian con una caricia de Caladril. Su fórmula calma el ardor y la picazón al instante, mientras regenera la piel. Caladril. Caricias que alivian a toda la familia. Enseguida te vas a sentir bien, mi amor. Como mamá que toma Tafirol, para vos, Tafirolito. Tafirolito es el antifebril y analgésico masticable para aliviar la fiebre y los dolores de los más chiquitos. Tafirolito, el alivio confiable para los más chiquitos de Tafirol. La marca número uno en analgésicos. Conseguilo también en gotas y jarabe. Quemaduras, nuestro objetivo es ponerle cero al dolor. Cero cutina. Raspaduras, cero cutina. Herida, cero cutina. Paspaduras, cero. Como pediatra y como mamá, yo recomiendo poner cero al dolor. Cero cutina. La Sociedad Argentina de Medicina recomienda cero cutina por sus eficaces antisépticos y bactericidas y por su acción a la especie que inmediata. Cero, cero, cero cutina le hace bien a tu piel. Cero cutina. Santi, ¿sabías que vuelve la colección de cuchillos premium? Obvio que sí. Están buenísimos. Son de acero inoxidable de alta calidad con mango antideslizante. Cada uno tiene una función especial. Picar verduras, trinchar las carnes, cortar queso. Sus hojas pulidas a mano aseguran un afilado duradero y un corte de gran precisión. Además, con cada entrega te enseño a tomarle el gusto a la cocina y lucirte todos los días sin estresar. Entrega número 1 más cuchillo de acero a 999 pesos con 90. ¿Sabías que el cuero cabelludo graso puede producir hasta un gramo de grasa por día? Nuevo Tío Nacho Purificación. Con células madre vegetales. Ideales para pelo mixto a graso. Su fórmula con células madre actúa en el cuero cabelludo ayudando a eliminar las células muertas y a equilibrar el exceso de sebo. Sentí tu pelo fresco y purificado, como recién lavado todo el día. Y para las puntas, un shot nutritivo de jalea real. Nuevo Tío Nacho Purificación con células madre para un pelo realmente saludable. Nuestras vaginas tienen mucho para decir. Todas tenemos rutinas que nos hacen bien. Pero tu vulva y tu vagina, ¿qué lugar ocupan? Laboratorio Elea desarrolló Evagina, su primera línea de cuidado específico para tu zona vulvo vaginal. Un jabón líquido que limpia e hidrata en profundidad. Y un gel lubricante con ácido hialurónico. Para dejar atrás la sequedad vaginal y aumentar la firmeza y la elasticidad. Evagina es una nueva línea de cuidado pensada para nosotras. Y nuestras vaginas. Nuevo Evagina. Animate. ¿Otra vez acá? ¿Recién te fuiste? ¿No dejé por acá la cajita de Tafirol? ¿No era para mí esto? No, lo que pasa es que a mí los viajes en el tiempo me matan. Lo que te mata es que estás viejito. ¿Qué dijiste? No, que te tomes un Tafirol que te alivia todos los dolores rapidísimos. Ojo, pibe. Buen viaje. Tafirol Plus. Tecnología líquida en cápsulas blandas. Si Vagovit fuera un shampoo, ¿cómo crees que sería? Me cuidaría la piel del cuero cabelludo. Lograría que mi pelo se vea increíble. Tendría los ingredientes naturales más exclusivos. Haría que mi pelo se vea saludable. Con toda la ciencia de un laboratorio como Vagovit. Llegó Vagovit capilar. La primera línea que actúa sobre la piel del cuero cabelludo y el largo del pelo en forma simultánea. Ya eras fanática de Vagovit. Imagínate ahora que me deja el pelo así. Proba el nuevo Vagovit capilar y sorprendete. Este domingo en MasterChef Celebrity. Esperamos no encontrar ninguna sorpresa. Gala de eliminación. Dore Rigoyen y el aplauso nuestro. Gracias a usted. Genia, la admiro. Noche dulce para algunos. Llegó tu momento. Más nervios, ¿no veías? ¿Puede? Sí. Y noche salada para otros. Gracias, amiga. Me cagaste en postre. Sentimientos encontrados. Emociones encendidas. Un encuentro a pura adrenalina. ¿Quién deberá abandonar la competencia? ¡Vamos, chicos! ¡Un placer! Este domingo, MasterChef Celebrity. Gala de eliminación. Con Santiago de Moro. A las diez y media de la noche. Por Tegufe. ¡Digan sus plegarias! Señor, por favor, fulmina a los que viven en la montaña. ¡Va! Escuche, lo sentimos mucho. Nos extraviamos en un viaje de la escuela primaria de Springfield. ¿Qué? ¿Se perdieron en un viaje? ¡Rayos! ¿Por qué no lo dijeron antes? Así es como el abuelo terminó en esta montaña. La recién pavimentada calle Bailey. O sea, hay que destruirla. SuperSail en Somier Center. Única vez en el año y hasta agotar stock. 70% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés. En colección 2021, discontinuos, outlet y temporadas anteriores. Estamos en SuperSail. Somier Center. Un lugar, las mejores marcas. Este lunes a la noche, viajamos con toda la alegría por el mundo en vivo. Llegamos a París, la ciudad de las luces. Descubrimos los misterios mejor guardados de sus calles. Visitamos una joyería de chocolate impresionante. Marley, Mirko y Lisi y una nueva escala para seguir con toda la locura y diversión. Este lunes a las 9 y media de la noche. La previa de Por el Mundo y a las 11 y media de la noche, Por el Mundo. Por TNP. Si Vagovit fuera un shampoo, ¿cómo crees que sería? Me cuidaría la piel del cuero cabelludo. Lograría que mi pelo se vea increíble. Tendría los ingredientes naturales más exclusivos. Haría que mi pelo se vea saludable. Con toda la ciencia de un laboratorio como Vagovit. Llegó Vagovit Capilar. La primera línea que actúa sobre la piel del cuero cabelludo y el largo del pelo en forma simultánea. Ya eras fanática de Vagovit. Imagínate ahora que me deja el pelo así. Proba el nuevo Vagovit Capilar y sorprendete. Gracias. 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 Si tenés las uñas frágiles, tenés dos opciones. No las uses. O usa el nuevo UNESI Acerun Fortalecedor. Lo podés aplicar directamente sobre el esmalte. Que gracias a su nanotecnología, sus óleos esenciales penetran hasta las capas más profundas de las uñas para repararlas y fortalecerlas. Uñas fuertes para hacer lo que quieras. Con UNESI Acerun Fortalecedor. Clavos en la cabeza. Mazazo en la rodilla. Nudos en la espalda. Todos los dolores desaparecen. Cuando aparece Geniol, sus comprimidos de liberación inmediata liberan la máxima concentración de paracetamol para un alivio rápido y fuerte. Con Geniol. El dolor desaparece en 3, 2, 1. Del viernes al domingo en Disco y Jumbo. 70% de descuento en la segunda unidad de galletitas dulces, conservas de fruta y en marcas de capilares. Además, 40% de descuento en la segunda unidad de marcas de cervezas. Disco y Jumbo. Nos juntamos para darte lo que necesitas. Y más. Llegó a McDonald's la doble Big Mac Bacon. Más sabor, más fan. Amo tejero, pero la artrosis me paralizaba las manos. Era un dolor insoportable. Me sentaba en una silla bajita y le tenía que pedir a mi señora que me ayude a levantarme. Solo el que lo vive lo puede entender. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con Infiltrex, volví a hacer lo que me gusta. Nuevo Infiltrex, volví a moverte. Llegaron los piojos. Y para exterminarlos, llega la nueva tecnología de No Pusid. Nuevo No Pusid Touch, un arma letal para exterminar piojos en 54 segundos. Innovador aerosol por contacto. Tecnología antiadherente de liendres. Y 100% de efectividad. Nuevo No Pusid Touch, el No Pusid del futuro. En todas las farmacias del país. ¿Sabías que el cuero cabelludo graso puede producir hasta un gramo de grasa por día? Nuevo Tío Nacho Purificación. Con células madre vegetales. Ideales para pelo mixto a graso. Su fórmula con células madre actúa en el cuero cabelludo, ayudando a eliminar las células muertas y a equilibrar el exceso de sebo. Sentí tu pelo fresco y purificado, como recién lavado todo el día. Y para las puntas, un shot nutritivo de jalea real. Nuevo Tío Nacho Purificación. Con células madre. Para un pelo realmente saludable. Nuestras vaginas tienen mucho para decir. Todas tenemos rutinas que nos hacen bien. Pero tu vulva y tu vagina, ¿qué lugar ocupan? Laboratorio Elea desarrolló Evagina. Su primera línea de cuidado específico para tu zona, vulvo vaginal. Un jabón líquido que limpia e hidrata en profundidad. Y un gel lubricante con ácido hialurónico. Para dejar atrás la sequedad vaginal y aumentar la firmeza y la elasticidad. Evagina es una nueva línea de cuidado pensada para nosotras. Y nuestras vaginas. Nuevo Evagina. Animate. ¿Otra vez acá? ¿Recién te fuiste? ¿No dije por acá la cajita de Tafirol? ¿No era para mí esto? No, lo que pasa es que a mí los viajes en el tiempo me matan. Lo que te mata es que estás viejito. ¿Qué dijiste? No, que te tomes un Tafirol que te alivia todos los dolores rapidísimos. Ojo, pibe. Buen viaje. Tafirol Plus. Tecnología líquida. En cápsulas blandas. Cándida vaginal. Es importante también saber por qué se genera. No, espera, espera, déjame a mí. A ver. El uso de ropa muy ajustada, duchas vaginales, antibióticos. Tenés un 10. El 10 hoy se lo llevo a Evagina. Nuevo Evagina Gino. Una cápsula, una dosis, un día. Para terminar con la picazón, irritación y el flujo causado por la cándida vaginal. Nuevo Evagina Gino. ¿Querés conocer más sobre la línea capilar de Vagovit? Subí con nosotras a un mundo de vitamina A e ingredientes naturales. ¿Y vos cuál vas a elegir? ¿Yo? Elijo tener mi pelo tres veces más nutrido. Yo elijo tener mi color radiante por 45 días. Mis puntas como nuevas en solo dos minutos. Un brillo que nunca antes viste. Con un control total sobre mi pelo. Nuestro pelo soñado se hace realidad con Vagovit Capilar. Proba el nuevo Vagovit Capilar y sorprendete. Llegó la época de renovar con la Feria de Descuentos de Easy. El 15 y 16 de enero hasta 50% en muebles de exterior, piletas e inflables. Hasta 30 en aires, ventiladores, muebles de interior y hasta 20 en bombas y tanques. Además, pagando con tarjetas en COSUT, 12 cuotas sin interés. ¿Todavía no la tenés? Pedila ahora. Easy. Hoy a la noche, vacaciones a lo argento. ¿A dónde lo vas a llevar, papucho? A Mar de las Pompas. ¡Muy bacana! Esa es la opción A. Andate en la opción Z, Mar de las Pompas. Mar de las Pompas. Es acá en Argentina. A mí no me gusta ir afuera. A mí me gusta vacacionar acá, en nuestro país. Ya preparamos la ropa para ir a Mar de las Trompas. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, piste! Hoy, casados con hijos. A las 8 de la noche, por Telefe. Lo siento, tengo muchas tensiones en casa. ¡Me estoy mojado, asustado y la casa me odia! Selma, no hay tiempo para eso. Estamos trabajando, tenemos cosas que hacer. ¡Ey, vayamos a casa! ¿Cómo vamos a reemplazarla?